A finales de 2021, la popular actriz Priyanka Chopra fue noticia por haber retirado su apellido de casada de su cuenta de Instagram. Esta situación levantó una ola de rumores sobre una posible separación entre ella y Nick. En una entrevista, Priyanka negó todos estos rumores y dijo que le parecía muy divertido cómo la gente se tomaba todo tan en serio, e instó a su público a relajarse. Ahora, de manera definitiva, tanto Nick como Priyanka pusieron punto final a los rumores al anunciarle al mundo la llegada de su primer bebé. Así es, Priyanka Chopra y Nick Jonas se convirtieron en padres gracias a la gestación subrogada. Ambos dieron el sorpresivo anuncio este viernes 21 de enero en sus redes sociales en el que decían Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un vientre de alquiler. Pedimos respetuosamente privacidad durante este especial momento mientras nos enfocamos en nuestra familia, informó la pareja en sus respectivas cuentas de Instagram. Aunque ninguno de los dos reveló el sexo del bebé, de acuerdo con una información de People, tuvieron una niña y nació el sábado 15 de enero a través de un vientre de alquiler. Un informe agregó además que Priyanka y Nick habían querido tener un bebé durante bastante tiempo y finalmente se reunieron con una agencia en California para explorar las opciones de subrogación, donde conocieron a su madre sustituta. Sus ocupados horarios de trabajo también significó que era difícil para ellos estar físicamente juntos para concebir cuando ella estaba ovulando, por lo que hace algún tiempo optaron por la subrogación. Esta es la quinta subrogación de la mujer. La conocieron y les gustó mucho, dijo la fuente a la publicación. Y es que ambos siempre se mostraron emocionados con el hecho de convertirse en padres. De hecho, a principios de enero Priyanka habló sobre el deseo de formar una familia en una entrevista con la revista Vanity Fair. La actriz dijo, Son una gran parte de nuestro deseo para el futuro. Por la gracia de Dios, cuando sucede, sucede. Hablando sobre la agenda tan ocupada que ambos tienen, Priyanka aclaró que ella y Nick estaban listos para reducir la velocidad cuando un bebé entrara en sus vidas. Estoy bien con eso, ambos estamos de acuerdo con eso, dijo Priyanka. Cabe recordar que Priyanka y Nick se casaron en diciembre de 2018 en el pintoresco palacio Umayt Baban en Yotpur, donde asistieron sus familiares y amigos más cercanos. No cabe duda de que Nick y Priyanka disfrutarán al máximo esta nueva faceta como padres, y estarán realmente encantados de que su bebé tendrá muchos primitos con quien jugar, pues los otros hermanos de Nick, Kevin y Joe, se han convertido en padres con sus respectivas parejas. Kevin tiene dos hijas con su esposa Daniel Jonas, la pequeña Valentina Angelina de 5 años y Elena Rose de 7, mientras que Joe y Sophie le dieron la bienvenida a su primera hija Willa de un año en julio de 2020. Así que después de enfrentar una ola de rumores y un sinfín de especulaciones, los fanáticos apaciguados finalmente pueden compartir todo su cariño para el nuevo miembro de la familia. Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos videos.